Una joven se montó encima de un carramulo Si se le parte la rueda a la vieja se parte el **** de mía Esa es la **** de mía, la **** de mía Esa es la **** de mía, la **** de mía Seminario Internacional de Músicas Prohibidas Un espacio para reflexionar sobre la construcción de la memoria musical incluyente y representativa 23 y 24 de octubre, Museo Nacional de Colombia Organizan la Fonoteca de Radio Televisión Nacional de Colombia RTBC, Radio Nacional y Radiónica